Ocho ciudades en Texas se encuentran en alerta de la Comisión de Calidad Ambiental debido a que se encontró una amiba come cerebros en un suministro de agua ubicado al sureste del estado. Dicho parásito es un amibo flagelado aeróbico de vida libre patogénica, típica de aguas dulces templadas y estancadas como lagos, lagunas, estanques, piscinas, aguas termales y canales de riego. Gracias por ver el video.